El territorio se mantiene bien, estamos desde ayer trabajando con esto. Nos trasladamos, después que lo hicimos aquí en San Francisco de Mapolí, los distritos, nos trasladamos a Guaraguao, como ustedes pueden ver, aquí estamos las diferentes instituciones, los organismos de socorro, Policía Nacional, Fuerza Armada. Estamos aquí donde ya vamos hoy de nuevo a comenzar con el territorio de todos los sitios donde hay vulnerabilidad. Es decir, los sitios donde hay arroyos y ríos. Vamos a visitarlo de nuevo hoy y de ahí nos trasladamos a Guaraguao, donde vamos a darle seguimiento, ya que anoche llegamos a las 8 de la noche, pero como la tormenta ya entró al suelo dominicano hoy, nosotros esperamos mucha agua a partir de las 2 de la tarde y por eso nos trasladamos después a Guaraguao, que es la zona más afectada, el Vago Lluna, donde toda el agua que viene desde la cuenca, Santiago, Navega, Bonao, todos esos fríos desembocan allá. Y ahí es donde viene que quedan incomunicados. Por eso nos trasladamos después de aquí a Bajoyuna para ver cuál es la situación que hay, pero estamos preparados para lo que llegue. Con Dios mediante, nuestro presidente tiene 4 días trabajando permanente, día y noche, para tratar de preservar la vida de todos los dominicanos. Y eso es lo que nosotros como organismo irresponsable estamos haciendo en estos momentos, tratar de darle seguimiento a la provincia completa, en cada rincón que se presente cualquier anomalía, nosotros estar ahí presentes, dándole la mano amiga a cada uno de nuestros dominicanos y de todos los ciudadanos de nuestra provincia Duarte. ¿Con cuántos albergues cuentan las provincias? Nosotros tenemos como de 35 a 36 albergues, esos albergues son centros comunales, iglesias y 300 y pico que lo tenemos que son recintos escolares, que no podemos tocarlo por la situación de que las clases se van a abrir, pero lo tenemos en QAP para una emergencia que se ofrezca, que ya estén los otros recintos ocupados, ya ahí no veremos la obligación de ocupar las escuelas. Pero estamos preparados para lo que llegue. Finalmente, ¿quiénes están involucrados durante este operativo? En este operativo están todos los organismos de socorro, 9-11, Recate del CURNE, Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, la Alcaldía. Nuestro senador también ha estado dando seguimiento, viajando con nosotros a Bajo Yuna. Ha estado constantemente llamándonos. Hoy anda en la calle también, dentro de 20 minutos estará aquí también. Olmedo Cava, aunque no esté presente por las situaciones que es el responsable de todas las presas, que es un momento muy delicado donde tiene que estar pendiente, pero sí el INDRI se dirigió hasta aquí Bajo Yuna, donde se trabajaron todos los muros, se hicieron muros nuevos, rellenos, para evitar que esa agua pase a la ciudadanía. Es decir, que todos los organismos estamos trabajando y el presidente cuenta con un equipo de que no lo vas a defraudar. Y vamos a salvar la vida de cualquier dominicano que se encuentre en ellos.